Quiero cantarte de forma singular Mi corazón palpita como un tambor Con mis manos dibujando sobre tu piel Arreboles de colores y atardecer Tus ojos son candela, candela que quema Tu mirada es candela que me quema sin razón Con tus bellos ojos tu mirada me penetra Tu mirada es linda como los rayos del sol Tus labios, candela, si me besas me quemas Cuando tu me besas me palpita el corazón Me palpita el alma siempre que tu me besas Se me olvida todo y hasta pierdo la razón Quiero pintar en tus labios mi canción Para que beses así mi inspiración Y muy cerquita entonarte este son En derroche de armonía y de inspiración Quiero vibrar en tu nota musical Y colorear las notas de tu corazón Que tus suspiros sean el ritmo del amor Y con su ritmo acompañarán mi son Tus ojos son candela, candela que quema Tu mirada es candela que me quema sin razón Con tus bellos ojos tu mirada me penetra Tu mirada es linda como los rayos del sol Tus labios, candela, si me besas me quemas Cuando tu me besas me palpita el corazón Me palpita el alma siempre que tu me besas Se me olvida todo y hasta pierdo la razón Tus labios son candela que quema Tus labios me queman siempre que me besas Tu mirada es linda y hechicera Es como una perla hermosa y hechicera Tus labios son candela que quema Son tus besos de melón amor que me provocan Tu mirada es linda y hechicera Y mi corazón se me alborota Candela que quema es tu corazón Candela que quema es tu corazón Con fuego tu corazón me quema Candela que quema, que quema sin razón Tu corazón candela que a mí me quema Candela que quema es tu corazón Tu corazón bombón es una perla Candela que quema, que quema sin razón Tu mirada es candela, tu mirada me quema Mi corazón ja Joérs no lejos seục del pero De la hora con revela que chiste Que quema es tu corazón Y me quema que quema, que quema es tu corazón Mi corazón joérs no lo님이 quema, que quema es tu corazón Gracias.